¿Qué es el espacio de arte urbano? De la nueva sede de AMIA, la medianera que correspondía al viejo edificio. El arquitecto de ese entonces decide dejar dos mochetas. Esas dos mochetas son columnas adheridas a la pared. Y de alguna manera son testigo y testimonio de la barbarie, de la masacre de estos 24 años sin justicia. Era la única marca, la única huella arquitectónica de aquello que sucedió el 18 de julio de 1994. Y esa marca, si bien estaba ahí y para algunos era muy visible, la realidad es que se mimetizó y era una pared blanca. Y esa pared era sumamente significativa, importante, porque era la única pared que se veía y que se ve desde afuera del edificio. La idea era intervenir con el arte esa pared y darle resignificación a esas columnas. Y estas columnas justamente son el sostén de la memoria, que en tiempos de impunidad solamente se puede ejemplificar con el reclamo de justicia. Cualquiera que ve esta imagen enseguida conecta con el reclamo. Es una imagen que cuenta una historia a través del relato de Jacob. Vemos una escalera que conectan dos figuras, una que emerge del reclamo y otra que desciende de los cielos. Esas escaleras que remiten a la posibilidad de elevar la memoria cuando uno reclama justicia en tiempos de impunidad. Y también nos remite a la escalera de Jacob, a este sueño que había tenido Jacob en un lugar donde subían y bajaban ángeles. Como artista me puso en un lugar poco común, porque en general uno tiene mucha libertad y va pintando paredes por la calle, pero acá tenemos una historia muy fuerte detrás, tenemos un reclamo en el medio. Así que pintar esto fue un desafío y como artista fue uno de los proyectos más importantes en los que me vi envuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!